¡Los vecinos están... ¡Vamos! ¡Vambero! ¿Apagó todo? Sí. Muy bien. Ya puede volver a su auto. Muy bien, la felicito, ¿eh? ¡Vambero! ¡Vamos! ¡Los vecinos! ¡Fuego! ¿Para visitar todas las unidades? Voy a despegar. ¿Está listo, astronauta? Voy. Astronauta Mirko, ¿está listo para despegar? Eh, no. Venga, todos los motores. Ahora sí, está listo. Comienza el despegue en 3, 2, 1. ¡Despegó, astronauta! ¡Guau! ¡Cómo vuela por el espacio! ¿Se puede creer? ¿Cómo va el vuelo, astronauta? ¡Guau! ¿Aterrizó? Sí. ¡Ay, aterrizó el astronauta! ¿Cómo estuvo el vuelo? Bien. ¡Felicitaciones! Entonces la frappó la policía. ¡Guau! ¡Y! ¡Los vemos la cartel! ¡Sí, colorín! ¡Ah! ¡Y colorín! ¡Currado! ¡Este cuento se escuchó! ¡No! ¡Cómo se escuchó! ¡Se ha terminado! ¡Eso es alemán! ¡No, no está diciendo malas palabras! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aprovechés y decís que estás hablando alemán y estás diciendo malas palabras! ¡No, no, no! ¡Eso no es alemán! ¡Eso son malas palabras! ¡Eso es un pícaro más, eh! ¡Sí, je, je, je! ¡No, no! ¡Eso no es alemán! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es una mala palabra! ¡Eso es lo que dice! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no! ¡Tos está río! ¡Bueno, no se encuentó! ¡Ale una vez un gatito malo! ¡Y se cortó! ¡Ah! ¡Y este colorín que pensaba! ¡Este cuento! esto es el alemán no, eso es el alemán eso no es alemán eso no es el alemán estoy inventando solo decirme las palabras decir que son el alemán pero eso es el alemán te quiero escuchar yo me sigo ese blanco así buenas noches a todos un beso a todos